¡Muy buenas! Bienvenidos a la Zona Zaki, yo soy Zaki y estamos aquí hoy en Heroes of the Storm grabando un vídeo para buscadores de mazmorras, que como sabéis formo parte del staff de buscadores de mazmorras y gracias a ellos y gracias a Blizzard, Blizzard nos ha regalado un código de Tracer con la skin Nova a buscadores de mazmorras y bueno, el staff ha decidido que me correspondía a mi esta vez y aquí la tengo para estrenarla con todos vosotros y para traeros una build para principiantes o una build de inicio para introduciros en el manejo de Tracer hay que decir que a lo largo del día de hoy y mañana, bueno, es a lo largo del día de hoy en América y ya mañana en Europa será cuando le hagan el nerfeo a Tracer que os dejaré las notas del nerfeo ahora al final de este cortito vídeo de la build, os dejaré las notas del nerfeo para mañana pero bueno, es un nerfeo que en esta build no influye realmente, ya que esta build es como para dar nuestros primeros pasos y después la iremos modificando con ciertos retoques que ya lo veréis más adelante cuando se establezca un poco más el meta con Tracer a ver qué es lo que se va escogiendo y demás y las pruebas que le vayamos haciendo y los chivatazos que nos pegue Progosutos con sus, pues bueno, con sus testeos intensivos de los personajes que suele hacer siempre y nada, y sin más vamos a pasar a deciros la build que os recomendamos de inicio es una build recomendada por Progosutos y que yo os la hago llegar pues bueno, lo primero de todo es Sleep Stream que reduce el tiempo de reutilización de regresión y aumenta la cantidad de tiempo en la que retrocede si lo ves, este es uno de los nerfeos que tendremos mañana que tanto el tiempo de regresión le aumentan el CD como la cantidad de reducción de CD que nos da Sleep Stream también la reducen, con lo cual si vamos a la habilidad en la habilidad tenemos regresión, son 24 segundos y vuelves a la posición en la que estabas hace 3 segundos entonces al elegir el talento digamos que es cada 20 segundos y retrocedes 4 segundos pero con el nerfeo lo aumentarán a 26 segundos en la regresión y el talento Sleep Stream lo que hará es reducir 2 segundos con lo cual nos quedaremos con los 24 segundos de serie que tenemos actualmente entonces bueno, pues en utilidad de lo que vamos a hacer a nosotros no nos cambia absolutamente nada entonces en talento de nivel 1 elegiremos Sleep Stream después talento de nivel 2, regalo de despedida esto nos va a ayudar a cuando vayamos acosando a un tío para terminar de matarlo pero nos toque gastar regresión para huir porque nos hagan la envolvente entonces gastaremos regresión y dejaremos ahí, soltaremos las 3 minas en el punto de... en el punto desde el que hemos utilizado la regresión y quizás acabemos de matar al tío, quizás contribuyamos con daño o puede servirnos también para meternos en el meollo de Letting Fight gastar regresión y dejar ahí un poco de daño a todos los integrantes del equipo enemigo después en el talento de nivel 7 tiempo vala, los ataques básicos reducen el tiempo de reutilización de traslación en 0,1 segundos no te das cuenta y ya vuelves a tener otra vez la traslación no te das cuenta y ya vuelves a tener otra vez la traslación no te das cuenta y ya vuelves a tener otra vez la traslación es un talento que nos ayuda muchísimo para eso los otros dos no es... bueno, los otros dos son más circunstanciales un poco más de necesidad que digo yo este es un... forma estándar nos va reduciendo el CD de la traslación y nos va a venir de puta madre para estos primeros pasos sobre... que vamos dando con Tracer después aquí, balas de pulsos aumenta un 150% el alcance de bomba de pulsos y su ritmo de carga cuando utilizas ataques básicos contra héroes llegamos más con la bomba de pulsos nos va a ser más fácil acertar, vamos a fallar menos talento perfecto para iniciarnos en el manejo de Tracer después en nivel 13 tenemos ráfaga de balas aumenta el radio de culatazo un 50% y hace que inflija daño a todos los enemigos en su alcance esto es que el ataque a melee que tiene Tracer, la W lo que hace es hacer un daño de área y aumenta el alcance del ataque un 50% bueno, pues más daño nos puede servir tanto para cuando nos metemos en la teamfight enemiga gastamos el ráfaga de balas le pegamos a todos gastamos la regresión y dejamos allí las minas bueno, tiene sinergia realmente la build y es un daño muy sencillito de hacer nos puede servir también para limpiar alguna línea para contribuir en algún encampamento de mercenarios que esté cogiendo algún compañero vamos allí, metemos la ráfaga de balas hacemos daño a todos lo pillamos más rápido que al momento tiene una utilidad bastante sencilla ideal para comenzar con nuestros primeros pasos con Tracer después en nivel 16 aquí tenemos el destreza manual reduce el tiempo de recarga un 50% lo que equivale a un 20% más de daño por segundo esto es gloria, cuando llegamos a nivel 16 y pillamos esto esto es gloria es no parar de disparar es brutal entonces, talento de nivel 16 destreza manual y después en talento de nivel 20 pues obviamente regresión total regresión también te cura una cantidad equivalente a la salud perdida durante ese tiempo esto, ¿para qué nos sirve? pues para acosar al enemigo para meternos en medio de la teamfight que nos tiran ahí dos o tres cosas y cuando parece que creen que nos van a matar pum, tiramos regresión total y estamos con la vida entera desde el punto de... desde el punto al que nos ha retrocedido la regresión ideal para comenzar ideal para continuar ideal para... supongo que es que prácticamente todo el mundo tiene que estar pillando regresión total ni lo he mirado pero... me parece una aberración o sea, me parece una aberración que te cure... que te pueda curar el 90% de la vida porque te bajen la vida te metan... yo qué sé, tío que te gasten CDs y gasten historias y te dé tiempo a tirar regresión y lo han gastado todo para nada o sea... descomunal pues bueno ahora ya visto esto os voy a dejar tanto un enlace a las notas de... directamente de la... en la información del vídeo os dejaré el enlace a los... a las notas, ¿no? aunque el nerfeo lo vais a ver todos mañana pero igualmente os lo pondré en enlace al... al nerfeo y aquí os dejo también en la pantalla un cuadradito de estos de mierda para que le pinchéis y os mande otro vídeo donde os voy a poner un... un gameplay o trocitos de... de un gameplay todavía lo... lo voy a... no lo he decidido todavía ahora... ahora veremos y bueno ya los dejo con la imagen de... de los nerfeos que nos esperan a lo largo del día de hoy en América y mañana en Europa ¡Hasta luego! y ya lo sabes no agotes mi paciencia y suscríbete dejo a nosotros a los enlace de ... así que